La verdad fue impresionante el cambio que fue, porque con la lluvia que hubo tendría que haber agua hasta las rodillas más o menos. Había muchos vecinos sacando fotos y todo, incluso de la obra, porque no podíamos creer que con terrible lluvia no nos haya entrado agua acá. Nosotros siempre tenemos que levantar todo porque se llueve un montón y se llena de agua acá. Y ayer fue la primera vez en mucho tiempo que nunca tuvimos que levantar nada, que no nos llegó agua ni siquiera a la vereda. A la tarde empezó a llover, toda la noche, y lo primero que hicimos fue levantarnos y mirar. Y nada, fui hasta allá a mirar y es increíble. Porque justamente le estaba diciendo acá al compañero que ahora voy a empezar a terminar la casa. Porque uno, yo pensaba en mudarme de acá, la verdad. Pero es increíble esa obra cuando yo la vi y está espectacular, la verdad, espectacular. Todos los vecinos lo dicen, todos los vecinos lo dicen. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y yo ayer me sentí más tranquilo porque ya no tenemos el agua dentro de la casa, ya no tenemos que andar toda la noche sacando agua con balde, ni que nos arruine las pocas cosas que tenemos. Así que la verdad, un golazo. Nosotros nos inundábamos llenos. Vos ves que levantamos la vereda y ahora casi no nos inundamos. Estaban todos contentos, los vecinos como nosotros. Yo hace 45 años que estoy acá. Y jamás se ha visto una obra semejante, digamos, como ahora. Todo sorprendido porque con la lluvia que vino, nosotros teníamos que estar hasta dentro de la casa. Y gracias a Dios, ni una gota, nada. Y salía ayer a vender y yo estaba contento que no había agua allá, ni acá, ni de algún lado. Claro, no lo podían creer.